Bueno, muy buenas, hola, mi nombre es Alex, vamos a empezar a hacer una estrategia que se está, que se puede, que se implementa en Facebook, ¿sí? Otra manera de implementar y atraer clientes potenciales, ¿sí? En cualquier parte del mundo. Lo dejo con nuestro amigo Julián Terán. Adelante Julián, la sala es tuya. Muy buenas, muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes. Ya estamos en nivel internacional, entonces voy a darle esta charla, esta capacitación. Es breve, es muy sencilla, es orgánica, no tiene que pagar a nadie. Entonces, yo entro a mi Facebook, aquí en mi Facebook, llego a cualquier grupo, busco dónde están los grupos. Busco aquí en los grupos, entonces busco cualquier grupo de estos que están aquí. Y vamos a ponerle aquí en, vamos a ponerle aquí en, vamos a ponerle aquí en Latino Emprendedores. Aquí en Latino Emprendedores, yo busco cualquier contenido de valor que tenga, que hable de dinero, que hable de cualquier cosa y busco dónde están los comentarios. O sea, voy buscando, voy buscando, voy buscando, voy buscando donde haya comentarios y que sea contenido de valor empresarial, cosas así, para que las personas, las personas ahí comentan. Por ejemplo, en este caso aquí hay uno, no tienen comentarios. Entonces uno va buscando en los grupos, puede pasar esos casos que hay grupos que no tienen comentarios. Entonces uno se va, se va atrás y busca otro grupo. No, no hay, no hay problema cualquier grupo. Entonces uno va buscando, va buscando. Pero, pero para darle ejemplo más, más sencillo, que sea, sea claro, vamos a poner el ejemplo. No importa que sea empresarial, no importa que sea, voy a ponerle ejemplo. Por ejemplo, aquí hay ciento, ciento veintidós, ciento veinte comentarios. Entonces yo le doy ahí en comentarios. Entonces aquí en comentarios aparecen todos los comentarios que las personas han hecho. Aquí, por ejemplo, aquí dice más información, más información. Entonces, ¿qué hago yo? Ya, ya identifiqué aquí donde tengo el, el, donde están los comentarios. Ya sé que aquí es donde voy a enviar mis mensajes a todas estas personas que están aquí, que están pidiendo información. Todas estas personas están pidiendo información. Entonces yo me voy a ir a algo, al Facebook privado de la persona. Entonces yo me regreso. Me regreso acá a mi, a mi, a mi mesilla. Me voy a mi mesilla y copio. Oigan bien. Copio el mensaje. El mensaje que voy a enviar. Aquí miren todas las comunicaciones que he tenido con la persona. O sea, yo copio. Este mensaje. Mire toda la comunicación que he tenido con este, este solo. Este que va a entrar posiblemente mañana ya va a pagar. Este es el mensaje que yo le envío. Dice, hola, hola, José. No nos conocemos, pero vi que te gusta el emprendimiento. Y estoy encontrando emprendedores a nivel mundial. Estás abierto a ver un video corto de mi emprendimiento. Si no es, si no interfiere con lo que estás haciendo. Si no te parece, no hay problema. Entonces, ¿qué hago yo? Le doy aquí copiar. Copio el enlace. Y me regreso acá a mi Facebook. Ya tengo el enlace copiado. Y ya tengo lo que yo, donde voy a mandar el mensaje. Entonces, me llego aquí donde yo voy a llegar el mensaje. Que ya lo tenía determinado. Y le doy aquí mi mensaje. Hay algunos de estos que no abren. Hay otros que sí abren. Bueno, pero aquí es donde está el mensaje. Entonces, le doy ahí donde dice enviar mensaje. Y aquí yo me estoy viendo directamente al Facebook personal de la persona. O sea, le voy a hablar directamente a esa persona. Yo le doy aquí y copio. Aquí pego el mensaje que ya tengo copiado. Y le doy pegar. Le doy pegar. Pero como, entonces, como ya este texto tiene el nombre de José. Como ya este texto tiene el nombre de José. Acá adelante dice José. Hola, José. Entonces, ¿qué hago yo? Ya, como yo se lo voy a enviar a, aquí dice que, Nani. Como se lo voy a enviar a Nani, ya yo borro el nombre de José. Y dejo la coma. Ahí hay una coma ahí adelante del nombre de José. Entonces, borro el nombre de José. Y transcribo el de Nani. Pongo aquí Nani. Lo pego igualito como está escrito. Sin más ni menos. O sea, para que la persona vea que como que si yo la conozco. Entonces, lo voy a copiar y lo voy a pegar igualito como está allá. Entonces, ahí le doy. Y le doy enviar. Tiene que tener en cuenta que el nombre debe llevar la primera letra en mayúscula. La primera letra debe ser en mayúscula y la coma ahí. Entonces, le doy enviar. Y así lo hago a uno por uno. Ya aquí, ya aquí, ya ella, ella le envíe ese mensaje. Entonces, me regreso. Y cojo el siguiente. Aquí hay una que se llama Blanca. Le doy a Blanca. O le da en la cara o le da en el nombre, pero total es que abra ahí. Entonces, ya aquí habló, abrió de Blanca. Y hago igualito. Ya, ya el texto ya está, ya está copiado. Solamente le voy a dar enviar mensaje. Y lo pego otra vez. Ya está pegado. Le doy al lado, le doy para hacia el lado, busco para borrarle el nombre. Le borro el nombre, porque siempre va a aparecer con el nombre de José, porque es el que está copiado. Le borro. Bueno, ahí, le borro ahí. El nombre de José. Le pongo mayúscula. Y le pongo Blanca. Le pongo la coma. Como se borró la N, tiene que estar pendiente de que todo salga exacto. Y le pongo Blanca. Y le doy nuevamente Enviar. Y así sucesivamente, sucesivamente, hasta 10, 20 mensajes me voy a traer y 20, 30 mensajes, 40 mensajes yo mando. Y las personas me contestan, me responden. Y después yo voy interactuando con ellos. Eso es lo que yo hago por Facebook a cada una de las personas. Entonces, los mensajes me van a llegar a mí acá, a mi messenger privado. Me llegan así como este. Yo envié aquí a José y José me dijo, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el trabajo? Y aquí comenzamos la conversación. Perdón. Perdón, Akele. Aquí comenzamos la conversación. Yo lo invité para una clase gratis. Yo lo abordo yo mismo. Tengo mi Zoom. Lo abordo yo mismo. Y si la persona no, en este día no pudo entrar. Y así, y ahí voy interactuando con ellos, interactuando con ellos hasta llevarlo a un Zoom. O yo mismo hago la presentación a la persona. Eso es lo que yo hago por Facebook. Esta prospección me está dando buen resultado. Entonces, bendiciones y éxito para todos.